Bueno, concluimos en la lectura que venimos haciendo estos días del libro de Oseas, ese profeta contemporáneo ahí a Amós, 800 años antes de Cristo. Oseas, decíamos aquel profeta que le toca vivir en carne propia con esta mujer a quien intenta rescatar de ese mundo oscuro que sufre sus infidelidades. Y eso lo interpreta en la misma clave de ese amor que Dios tiene por su pueblo. Hoy volvemos a caer en la cuenta del mensaje, que es un mensaje en clave de esperanza y de reconciliación. Esto es algo muy importante. Aún en medio de esa situación dura, difícil, triste, complicada, el mensaje de Dios siempre es un mensaje que nos abre a la esperanza. Y que nos mueve a dejarnos reconciliar. Porque delante de Dios, en definitiva, siempre estamos siendo restaurados. Esa es la gran oferta de Dios. La iniciativa. Esto también es muy lindo, ¿no? La iniciativa es de Dios. No nos olvidemos jamás de esto. Puede ser que yo esté mal, que mi matrimonio esté pasando momentos difíciles, que en lo laboral, que en la salud, lo que fuera. Pero Dios no deja de tomar y detener la iniciativa. Esto es algo muy lindo. Escuchemos cuánto bien nos hacen estas palabras. Porque si esto es lo que Dios, en el fondo, está haciendo con nosotros permanentemente, no es para que nosotros un viernes feriado digamos, ¡ay, qué lindo cómo me ama Dios! Eso sí, pero en parte. La otra parte es para que yo, que estoy escuchando y celebrando a Dios, que me habla el corazón, para que yo haga lo mismo. Yo tengo que ser capaz también tomar la iniciativa. Iniciativa para amar, iniciativa para reconciliar, iniciativa para sembrar esperanza. Dios le dice, lo que vamos a escuchar a su pueblo, yo los voy a curar de sus extravíos. Soy yo el que los voy a amar, aunque no se lo merezcan. Es más, soy yo aquel que voy a ser para ustedes como Rocío. Esa vida que viene con esas gotitas, o a través de esas gotitas, voy a ser como Rocío. Bueno, entonces el pueblo aprende definitivamente la lección, muestra su arrepentimiento. Y lo hace, esta es una forma muy curiosa, porque Dios le dice a Oseas que le diga al pueblo, ya no solamente todo lo que hicieron mal, o sus extravíos, o sus olvidos, o los castigos. Ahora le dice al pueblo, cómo tiene que rezar lo que a Dios le agrada oír de parte del pueblo. Está claro que esto no es que Dios lo necesite. Dios sabe que nosotros, en aquel entonces su pueblo, pero yo hoy aquí también, necesito seguir el mismo recorrido, tener en mis labios y en el corazón la misma oración. Y fíjense lo que Dios le dice al pueblo, que a él le agrada escuchar. En primer lugar, asumir las culpas. Mirá, Señor, hicimos lo malo, la verdad que fui caprichoso, estuve mal en esto. Eso es muy importante, ese es el motor que mueve después todo lo demás. Si no hay un reconocimiento de la culpa, es muy difícil. El salmo que proclamamos, el miserere, deberíamos rezar desgranando cada una de las palabras. Es un largo, extenso arrepentimiento del corazón del hombre, allí en las palabras de David. Lava del todo mi pecado, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Hice lo que es malo delante de tus ojos. Primer punto. Entonces, reconocimiento de la propia culpa de los errores. En segundo lugar, le dice al pueblo, miren, digan, porque los quiero escuchar, no nos salvará a Siria. Lo que está queriendo decirle Dios al pueblo es que el pueblo caiga en la cuenta de que no lo va a rescatar las alianzas o las estrategias o los negociados que entre los hombres puedan realizar. No, la salvación no viene, la salud, la nueva vida. La oferta de paz no viene del corazón del hombre, viene de Dios. Entonces, yo necesito decirme, Cristian, no te va a salvar esto o aquello. Aprende la lección y ahora, decilo, el que te va a dar la salud que necesitas es Dios. Y en tercer lugar, impresionante esto, pero también lo tenemos que decir, porque la soberbia nos lleva muchas veces a caer en este error y en esta confusión. terrible, no volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos. No, no más. Yo no soy Dios. Las cosas que yo hago, la ciencia, no es Dios. Yo no voy a volver a llamar Dios. No voy a volver a caer en la idolatría. Voy a convertir mi corazón. Voy a vivir en clave de esperanza. Si Dios me perdona, me restaura y me sana, yo tengo que hacer lo mismo. Tengo que amar, perdonar, ser paciente y restaurar. Pero además debo rezar. No es fácil vivir la fe. No es fácil dar testimonio. Esto es lo que Jesús le recuerda a los apóstoles. Jesús es muy directo. Miren, los van a perseguir. Van a sufrir. No los engaño. No es la vida color de rosa. No, en clave de, sobre todo, en lo que se trata de transmitir la fe. Porque el mundo camina con los criterios del mundo y, lamentablemente, no según los criterios de Dios. Entonces, Jesús le está diciendo a los apóstoles, les está diciendo a los santos de todos los tiempos, a los mártires, ya nos vamos a detener. Pero a nosotros hoy, sean valientes, sean mis testigos, sean coherentes, sean alegres. Yo los envío como a ovejas en medio. Quiere decir, como ovejas a través de, es la expresión. No es que los envío como a una oveja y los tiro en el medio de los lobos. No, es a través. Van a pasar, pero van a sufrir. Y algunos, hasta los van a matar. Sean astutos, sean sencillos. Sean astutos, sean sencillos. Confíen. Yo estoy con ustedes. Papá, mamá, confíen. No desesperen. Sigan transmitiendo la fe. Sean creativos. No se desalienten. Aunque la realidad diga lo contrario. Yo estoy con ustedes. Dios es fiel. Y así hoy celebramos a Agustín Shao Rong y estos 119 compañeros mártires de la China del siglo XIX. La fe parece ser que probablemente llegó a China de las manos de Santo Tomás. Como quiera que sea, los primeros testimonios así ciertos y fuertes nos dicen que la fe llega más recientemente, en el siglo V, proveniente de lo que hoy es la región de Siria. Y con mayor fuerza, en el mundo más contemporáneo, llega con los jesuitas, ya en el siglo XVI. Y entonces con Mateo Ricci y tantos compañeros. Ha habido como oleadas. Lo que está claro es que en China siempre la religión cristiana, el catolicismo, fue recibido por momentos nunca fue fácil, siempre hubo persecuciones y hubo una enorme cantidad de mártires. Tantos que San Juan Pablo II los reúne a todos ellos en una fecha, hoy, para celebrarlos y recordarlos. Como aquellos que se tomaron en serio su vida de fe. Yo recuerdo muy bien. Santa Teresa decía, Yo no encuentro otro sentido en la vida si no es para darla. Y además, para darla por entero. El amor, decía ella, nunca dice basta, sino ¿qué más, Señor? Y además decía ella, el amor, el amor cristiano, el amor del testigo fiel, nunca está tranquilo. Esto hay que saberlo. O San Agustín, también, él nos decía, Solo quienes ponen en práctica sus virtudes, sus convicciones, son creíbles. O también el cardenal Newman decía, la persecución es la marca más fuerte de la iglesia y quizás sea la más duradera de todas. Hay quienes están llamados hoy día también en el mundo, en muchos países, a entregar su vida dando testimonio de la fe. Seguramente el Señor no nos pide eso, pero nos pide el testimonio del minuto a minuto, del poner la otra mejilla, hacer silencio, vivir con un espíritu agradecido, no desesperar, calma, oración, unidad, generosidad. Allí se juega el martirio, esas gotas del minuto a minuto, de esos corazones enamorados que buscan hacer siempre y en todo la voluntad de Dios. Pues bien, hoy damos gracias por el testimonio de la sangre de tantos mártires. Los encomendamos a ellos, a nuestra señora, a la madre, Our Lady of China, la madre de China, para que ella los tenga en el cielo y desde allí siga sembrando, siga sacando mucha vida de esa sangre derramada que en la historia de la iglesia es siempre fecunda.